Hola Ronen, ¿cómo estás? Aquí Tía Gloria leyéndote este libro de los números con Cookie Monster y todos sus amiguitos. Este es el número uno y aquí está Cookie Monster comiéndose una galleta. Este es el número dos y aquí hay dos amiguitos que van a ir al parque a jugar béisbol. Este es el número tres y aquí hay tres manzanas, una, dos, tres y también hay tres botes de basura. ¿Los ves? Uno, dos, tres y hay tres libros, uno, dos y aquí está Big Bird con otro libro, tres. Este es el número cuatro y aquí hay cuatro loncheras, ¿las ves? Una, dos, tres, cuatro y aquí hay cuatro chamarritas, una, dos, tres, cuatro y aquí hay cuatro manitas, una, dos, tres y cuatro. Están los niños en la escuela aprendiéndose los números. Este es el número cinco y estos niños fueron a la playa y aquí hay cinco pelotas, una, dos, tres, cuatro, cinco pelotas y cinco estrellas de mar, una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Las ves? Este es el número seis y en este lado hay seis cangrejos. Los cangrejos los puedes ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cangrejos viven en el mar y hay seis palmeras. Estas son palmeras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y cada palmera tiene seis cocos. Se fueron a la playa. A ver cuándo nosotros vamos a la playa. Este es el número siete y aquí está nevando y hay siete hombres de hielo. Fíjate, cuéntalos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hay siete gorritos y hay siete zanahorias. Cuéntalas. Este es el número ocho, ocho y aquí hay ocho bolitas de nieve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y acá arriba también hay ocho bolitas de nieve. Y ahí está la niña patinando en el hielo. Ese es ocho. Número nueve. Aquí están en el parque y hay nueve murciélagos en el parque. Estos son los murciélagos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Dónde está nueve? Aquí está el nueve. Nueve. Y número diez. Este es el número diez. Y aquí está Cookie Monster comiéndose diez galletas. ¿Las ves? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez galletas. Espero que te haya gustado el libro de Cookie Monster y los números. Hasta la próxima, Ronin. Bye.